El propietario del centro ferretero Philly, ubicado en la calle Salcedo, esquina Avenida Libertad, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, José Agustín Francisco, se quejó de la actuación de las autoridades del ayuntamiento que prohibieron la construcción de una cisterna en la parte frontal de dicho negocio, alegando que viola las leyes urbanísticas. Antes de yo construir esa cisterna aquí, mandé al ingeniero a sacar los permisos del lugar para construir la cisterna. El ingeniero vino con dos inspectores del ayuntamiento y me lo trajo aquí. Los inspectores chequearon la zona, me dijeron que sí, que la podía hacer ahí la cisterna. Luego le digo al ingeniero que vaya al ayuntamiento y saque el permiso del lugar. El ingeniero viene y me trae el permiso correspondiente que dice que tengo derecho a hacer la cisterna y paga el dinero, paga 3 mil pesos, véalo ahí, por hacer el trabajo. Luego viene un caballero que se llama Polín de la gestión de Ales y viene y dice que no, que esa cisterna no se puede hacer ahí, que va a paralizar esa cisterna. De mala manera vino. Dijo que el alcalde de la ciudad, Ales Díaz, para tomar otras decisiones lo ha llamado, pero que para hacer esta prohibición no se acordó de su número telefónico. Tú solo, hablarle al pueblo de que tú estás haciendo o que tú no estás haciendo, pero o tirarle tiro a una gallina que está en la jaula y yo pego, vengo de mí o entrevíta a mí para que tú me digas a mí qué vale esto si no vale nada. ENTN, Robinson Polanco.